Bueno Saiyans que tal, aquí estamos, que al fin, al fin, nos ha llegado el Goku Kaioken Blue Super Saiyan por 10, 20.000 historias, pero aquí está, ya llegó finalmente, estamos grabando prontito hoy, aquí está, el evento, y vamos a ver lo que lleva y demás, y además lo voy a desbloquear ahora con vosotros para que lo veáis, a ver, además hay noticias de Best 2016 Games, ahora miramos eso, a ver qué tal, un momento sumamente difícil y nos dan, en Zedahar, en Zedahar super vale, en los dos te da la medalla, muy bien, tenemos este, que es el que se haga por Summons, este que sé que yo ya tengo, que es el que seguramente vaya porque no creo que se haga por Kaioken, el Nuker, como estuvimos hablando también hace el Dokkan Awakened, pero no tiene ningún tipo de restricción, limpia el área con, para ganar la exclusiva medalla de Dokkan, vale, sí pero no tiene, no es, no pone ningún tipo de restricción hoy, perdón, vamos a ver lo de los 2016 juegos, los mejores juegos de 2016, a ver qué dice, porque la verdad es que no me extraña, la verdad, ha sido un año muy bueno, no solo para Dokkan, pero la verdad es que lo han ido mejorando poquito a poco, y de lo que era al principio, que era bastante aburrido, bastante monótono, haciendo un poquito mismo, con una, a ver, la dificultad no estaba mal porque realmente solo tenía SSR, saca un SSR en su día, hace un año y medio, era como, oh dios, pero ahora la verdad es que cualquier pool prácticamente saca SSR, ya no es tan, tan mítico como antes, pues sí, parece ser que también hasta hay un periodo de estos por los que, que todos recibiremos 5 Dragon Stones por esto, Dragon 5 gratis para, para eso. Bueno pues, ha vuelto Vegeta, por lo que veo, el Dokkan de Vegeta, el Dokkan de Goku, pero no está el Dokkan de Gohan, a ver si llega con Bu, que me interesa a mí, para hacerle un Dokkan a un Ultimate Gohan, que me queda un par de medallas o sí. Así que nada, vamos a ver qué nos carga, es este evento, si nos está el Dokkan de Goku, perfecto. Vale, pues vamos directamente al de 50, eso no lo sabía, pensaba que había algún tipo de stage previa. Vamos al de 50, por qué no. Gotenks, Gotenks al 10, y Gotenks Indokkan al 10, este es el que queremos. El equipo que voy a llevar, vamos a ver, vamos a construir el equipo. Realmente Gotenks segurísimo, Vegetto también por Fuse Fighters y por el buffo de Ki, de fuerza, por el buffo de Ki, con Gotenks, pero por los demás, sí que es verdad que me vendría bien tener a Bills. Paikouan por bajar el ataque. Venga, sí, Paikouan para bajar el ataque. Y Future Gohan, venga. Sí, porque además Bills y Paikouan creo que tienen algún tipo de enlace, o sea que por ahí podemos salir. Y los demás por Super Saiyan y demás. A ver qué tal, vamos a ver, la primera vez que luchamos contra Goku Kaioken. So you're in the next fight. Pues sí, vamos a recortar este combate, vamos a ver. Vamos a por el Ki. Solo es este camino, hostia buta. Sí, me ha hecho bien coger este camino. Lo que pasa es que creo que voy a coger un Ki solo. No veo dos más. Mientras no se lo den a Gotenks. Da mundo son cuatro, da mundo son cuatro. Creo que quería comerme la bomba. Vamos a ello, Goku. A ver qué tal. Bueno, Gohan ya sabemos que va a hacer ulti siempre. Vale, tu Ki son cuatro. Necesitas tres. Voy a cambiarte. Sí. Entonces no te coges esto. Y nadie quiere tres, todo el mundo tiene doscientos. Su puta madre. Aquí son cinco. Y estos serían seis. Estos son muchos. Mira, hoy no quiero hacer ulti de Ki este. Así que nada, vamos de momento con esto. A ver qué pasa. No he llevado ni los objetos bien. Creo que no he puesto ni los objetos bien. O sea, he ido a full. O sea, que con lo que tenga. Con lo que tenga de objetos. Que no sé lo que llevo. Creo que a lo mejor llevo objetos de misiones en plan de... King... El padre de Chi Chi. El OX King. Y a lo mejor hasta un uso de Ki más tres. O sea, que... Solo por curiosidad que llevo, sí. O sea, no llevo ni Ghost Hazel. Ni nada. Ah, aquí a lo loco. Venga. Vale, dos. Nada. Vamos a... No, pero por supuesto vamos a dejarlo así mejor. Mira, no nos va a conseguir un Inverse. Al menos no vamos a hacer más daño todavía. Ya, Goku le dejamos estas. Muy bien, vamos a ver qué tal. Pegan fuerte los cabrones, eh. Pero bueno, este Goku realmente en cuanto acabe ya es todo agilidad por lo que estuve viendo. O sea, que no va a ser tan, tan, tan duro. Fíjate, ya está. Ya hemos acabado con él. Y teóricamente es el que más difícil nos iba a ser por el tema de no tener la ventaja de tipo. Super Saiyan. Éste es la carta que todo el mundo queremos. Ésta es la carta que todos queremos. De hecho, para dentro de dos corneas aproximadamente creo que la tendremos ya, así que... Vale. Mira, ahora se puede un 11 de Ki. Aunque tendría que haber hecho primero el super ataque con Vegetto para meterle caña. No creo que me mate, ¿no? No creo que me mate. Vamos a ver si hago el ridículo, ¿no? Vamos a ver cuánto le quitas. ¡Ah, dolor! Casi 700.000, 670.000. Qué fuerte, hostia. Pues después del de Vegetto hubiera sido una pasada lo que me hubiera quitado. Porque son un 25% mal de ataque. Y un... Pues está. Nada. Y a la siguiente... Ya me ha... Ya le he jodido con la defensa... Con el ataque. Vale, a ver tú, ¿qué me das? Estos son 5. 11 de aquí. Justo. Voy a... Es que claro, aquí no está sellado. No, ya más que le he bajado al ataque, no me va a atacar así. No me va a hacer ningún daño especial. No, vamos a por el superseguro. Y como me va a bajar a Lilas, tenemos aquí para... Para... Para un Ki asegurado ahí. Y para que se le asegura por si acaso. Se lo está tomando en serio. Este... Este... Esta carta también me va a gustar mucho. Cuando la haga el token al weekend va a ser... Cremita. Uno. Tengo ahí uno. Sí, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo así. Bien. Igualmente voy a curarme solo por si acaso. Esto con un equipo un poquito más... Bueno, no, no, no. No podía hacerlo con cero ítems este. No. Que también me ha curado. A ver cuánto hace. Bueno, yo creo que podría haber sobrevivido igualmente. Pero bueno. No, pero este cero ítems igual con inteligencia sí que se puede hacer un cero ítems. Eso estaría muy bien hacer un reto de esos de no ítems. Es que es un bestiaz Gotenx. Es un bestiaz. Tengo que superatacar 7 ya. O sea, cuando tenga 10 va a hacer casi casi un millón de daño. O sea, uff. Es un bestiaz Gotenx. ¿Qué he necesitado? 6, 5. Dikei 6. Y aquí que necesitaría 5 también. Uff, 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 uff. Como lo queréis llamar. Pero bueno, así también le bajamos el ataque un poquito. Bueno, la defensa con este. Ya sabéis que el 12 de aquí es Lowest. O sea, Grayly Lowest Defense. Por lo que bajamos su defensa. Lo hacemos bastante más daño. Y Pai Kua lo que hace es Grayly Lowest Attack. O sea, le va a bajar el ataque bastante. No va a quitar tanto. 60.000. Pero bueno, el siguiente ataque, o sea, me va a pegar como un Ada. Si es que me pega. Vale. Necesito conseguir 3. Pero bueno, tengo 2 total. Si es que va a hacer Inverse Time. Ya está. Sabes que realmente con Gotenx conviene más. También depende del esor en el que te encuentres, ¿no? Porque si quieres bajar de la defensa, 12 de Ki. Pero si no quieres bajar de la defensa, que lo quieres hacer de daño. Son 9, 10 y 11 de Ki. 9 y 10 es el mismo, el mismo de un Super Ataque. De acuerdo, que es el Ghost Kamikaze Attack. Y el 11 es el, el del Volleyball. A ver... Y aquí es como se transforma Goku. Ya que también la carta es brutal. El as de la manga de Goku. Vamos a ver. 4. Necesito 3. Puta... Que el... Bueno, venga, sí, por qué no. Vamos a curarnos. Por si acaso. Porque yo creo que ahora ya no harán 30.000 de daño. Ahora me harán bastante más. Así también le bajamos la defensa un poquito. Como primer ataque, vamos a tantear. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un Super Ataque a 10. O sea, que tiene que hacer... Tiene que dar hostias importantes igualmente. Con este Goku. Con este Super Ataque. Con este Super Ataque. 300.000. Vamos a ver cuánto hace. 35.000. Es claro que la ventaja de tipo... No es... Tan difícil. Vamos a ver. Yo creo que va a caer fácil. Va a caer fácil. Uh. Pues mira. Me quedo sin el bonus. Pero... Aquí hay un potencial 11 de aquí. Con la defensa baja. Va a ser muy bueno. Me fastidia tirar todas estas. Pero creo que a P1 le baje el ataque. Vamos a ver. ¿Cuánto hace mi Goten su daño? 356.000. Ah, entonces los de 700.000 era el de Super Ataque a 10. Que es lo que hace los Super Ataque a 10. Pero bueno que después de un... Super Ataque de este. De vez que hay toque sube el... El Super Ataque de todo. Vale. Y tú ahora vas a empezar a... 3.000 de daño. Bueno. Ya está. Si es que no tienes nada que hacer ya. 5. 11 de aquí. Perfecto. Mira. Solo por... ¿Sabes? A mí menos daño todavía. De hecho ni siquiera Bills ha tenido el modo Furia. Que es lo que esperaba. En plan de... Aparece modo Furia. Y me salva el juego en alguna ocasión. La verdad es que está siendo un paseo. Ya está. Goku bye bye. Va a ser tu propio hijo el que lo termine. Brutal. Yo pensaba que iba a sudar bastante más. Se puede hacer con Free to Play. ¿De acuerdo? Y me daré a hacer la guía Free to Play dentro de poquito. A ver cómo... Cómo va. Vamos a ver las medallitas. Si la experiencia queda. Porque no sé la experiencia queda tampoco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Una Dragon Stone adquirida. 7. Fijaos. Listo. Mira. Estoy tan contento que creo que voy a hacer... Un Multisummon. No lo iba a hacerlo. Pero... Me estoy guardando todas las piedras para Wuhan. Pero va. ¿Por qué no? Un día es un día. Y además me ha salido bien el vídeo a la primera. He ido... A cañón directamente después. No sabía que ni siquiera que había eso. Ostia. 5 cápsulas. Super Saiyan. A ver qué pasa. A ver qué pasa. La verdad es que como Kaioken se me sale un alegro. Pero... El problema de eso... Sería que... Como tengo al otro y con el Super Ataque al 8. Chichi. Tarbon. Goten que me viene muy bien. Porque me falta uno más para el Super Ataque. Freezer. Eso es muchísimo de mierda. Chaos. Zora. Frost. Ya vamos a empezar con los Frost. Me va a salir mucho. Piccolo. Chaos. Y creo que ya está, ¿no? Jaja. Multisub. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy Saiyan. Muchísimas gracias por revisionado. Darle a like. Suscribiros si sois nuevos por aquí. Y hasta la próxima.